Bueno, lo dejé aquí Tenía... ¿Por qué coño se cambia esto, joder? Tenía que rescatar a Dana, pero... Pero no, ¿eh? Primero tengo que ir a buscar la misión ¿Vale? Es que eso es la leche, tío ¿Qué pasa ahora? ¿Has querido tu primer poder sensorial? Mantener para abrir ruedas... Puta madre, fuera No me rayes, tío Fuera ¿Dónde vas, tío? A ver, por el sensorial Mira esto, como tiembla Oh, qué asco ¿Espal? ¿Espada? ¿Qué hablas, tío? Medifinio de enfrentados Poder sensorial ¿Dónde está el poder sensorial? Mantima, tío ¿Masa muscular? ¡Wow! Soy Hulk La mierda de masa muscular, tío Pensaba que se iba a convertir ahí Un gigantomano ¿Sabes? Si tienen brazos de mierda, tío Bien Espérate, espérate Me pongo este Que estos sí que son brazos Iniciar misión Vamos a iniciar misión La misión, la misión Robito, robito A ver La leche ¡Wow! Se van a cargar el edificio Rescata a Dana De la condena central Protege el tanque Thermobar Barico Ahora tengo que proteger a los militares Es que este juego No es normal, ¿eh? Quien ha escrito este juego No es normal Es un normal Oh, mala hostia Te jodas Mayday, mayday Te jodes Si, ahora me van a poner en la quinta polla, ¿no? Sí Cómo no Es que lo sabía Los escaladores se vi Tanque termomierda Venga, sí Ese tanque es el único modo de entrar en la colmena de Green Así que ¿Cómo protegerlo? Tío, Ren Tío, me quita los puños Ese es el tanque, ¿no? Y esto es Atacándome Me hago un show La vida Corre, falle, corre Es que me están disparando, tío Les tengo que proteger y me disparan Esto es lo más jodido, tío Vale, vienen por aquí ¡Fuera! ¡Fuera, tío! Venga, va, coño Tira para adelante Sí, tú te vas a cagar ahora ¡A tomar, por culo! ¡Hala! Se ha tocado los huevos ahora Mierda de ataques, coño Sí, mira el otro Disparando de media kilómetros Sí Está flipando tú ¿Hasta dónde tengo que protegerlo? A este mierda Mierda, tío Así, así Bumba a la mierda, tío Venga, fuera ¿Quién lo está matando, tío? El tanque ¿Quién? Mierda, tío Esto ¿Qué pasa ahora? Vale Se la ha cargado Ya hemos llegado, supongo Al punto de control ¿Y ahora qué? ¿Ahora está muerta la pava o qué? Porque ahí no sobrevive nadie Toma Red Kong El mamonazo se llevará a un sumeracido Todo bien por aquí Sí ¿Ahora qué quieres que haga? ¿Tengo que seguir protegiéndolo o qué? Mira, tío Este por ahí, nene Se ha tocado los juegos ahora Colegas, tío Venga, fuera No me rayéis ¿Qué ha pasado? Los militares estos son subnormales Porque es que se matan entre ellos, ¿sabes? Sí, venga Tú ves ¿Dónde hay bichos? Claro Listo Que eres un listo, tío ¿Qué coño me ha tirado el coche? Venga, coño Toma, me lo cargo yo el tanque y todo, ¿no? Es que, tío Se sube encima ¿Qué quieres que haga? Uy, la leche Mira, tío Venga 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 Se sube Con todo, tío Los encóteros Es su puta madre Sí, tú ves Listo Joder, están todos muertos Y la peña está toda muerta Madre de Dios Es que no es normal, tío ¿Por qué me atacáis? Estoy defendiendo Qué rabia, tío Mar por culo Venga, fuera Tío, está allí el tanque, tío ¿Qué haces aquí, tío? Resumí Necesito vida, ¿no? ¡Boomba! Vale, ya está Este muerto, ¿no? Es que vienen por todas Es imposible, es imposible Toma, chaval Toda la boca ¿Qué, tiras pa'lante o qué, pavo? No, no está aquí rodeado Su normal ¿Y el otro dónde está? ¡Boomba! A ver, se mueve el tío ¿Qué pasa aquí? Qué rabia, tío La hostia, la hostia ¡Tumba! Me has flipado vosotros Buena, fuera Hipoteros estos, tío Qué rabia Guau, la hostia Me he metido Por favor Toma Ya está, ¿no? Ya están fuera todos, tío ¿Qué haces ya, tío? ¿Tengo que entrar yo aquí dentro o qué? No me deja, tío Fuera ¡Súper hostia! Venga, fuera, bien ¿Qué viene más peña aquí o qué? ¿Hay que destruirlo esto? ¿La colmena o qué, tío? A ver, tío Es que... Uy, la tía sí es el gigantón, eh Es el gigantón Sí Fuera gigantón Y esto va aquí Para la colmena Es también para la colmena Ahí ¡Ech! Ven para acá Ven para acá No, no puedo destruirla Sí, tío Vale, ya se mueve, tío Después de dos horas, cabrón ¿Y no sabe conducir o qué? Mira, tío Está este aquí encima, muerto Venga, ahí Destruyela Bien Bien Bien, bien Quiero ver su corazón ¿Qué escribe esta peña? ¿Qué escribe esta peña? ¿Qué coño escribe esta gente, tío? Bien, objetivo cumplido ¿Ahora qué? Ahora a seguir, madre mía Y el tanque está ya medio muerto, tío El tanque está ya muerto, tío Fuera de mi vista Militares estos de mierda Oye, ¿pa dónde vas? Uy, esto para mí Vale, por aquí hay más bicharragos de esos ¿Dónde están? ¿Están arriba o qué? Sí, tú estás flipando, chaval Vas a flipar tú ¡Zumba! Tomar por culo Tú no me molestas Ya no me molestan más ¡No! Mierda, el tanque se mete en medio, tío Fuera, ¿dónde vas tú? Sí ¿Dónde ibas? Mierda, este ¿Dónde se creía que iba el flipar ese, eh? ¡Ey! ¡Ey! ¿Qué es esto, tío? Se matan entre ellos, colega ¿Habéis visto el tanque ese que le ha disparado el suyo? ¿Esto qué es, tío? ¿Esto qué es? Estos me quieren... Es un boicot, tío ¿Verdad que no gane, tío? Es un puto boicot Es un boicot Venga, sí, flipao Sí, se mete encima, ¿no? Claro que sí Madre mía Upa, no sé por qué coño ha cogido a ese Teniendo a este mierda aquí, tío Adiós tanque Adiós tanque, chaval Adiós tanque, tío Adiós tanque, tío Venga ya, la mierda, ne La mierda, tío Se ponen encima ¿Cómo coño quieren que lo mate, tío? ¿Cómo quieren que lo mates Se ponen encima? Ha fracasado tu puta madre Haciendo el juego Esa es que no ha fracasado Me van a poner las garras estas, tío Y mira, hostia, limpia ahí Venga, gira ya, coño Es que esto no quita nada, tío No me jodas Va muy lento Para matarlos A lo mejor con Super Espada esta, ¿no? Voy a ir adelantando, tío Vale, con esta lo mato más rapidito ¿Dónde vas tú, flipao? ¿Dónde vas tú? ¿Dónde ibas? ¿Dónde ibas, flipao? ¿Dónde está, tío? ¿Dónde está? Venga, fuera Eliminato Venga, otro ¿Dónde vas tú, flipao? Venga, fuera ¿En serio, tío? ¿Me está Tratando los helicópteros? Fuera todos, tío Fuera Toma Venga, fuera ¿Dónde hay más, tío? Bien, venga, va, va, va Píntalo ahí, coño Uy, va, viste donde he salido Venga, muerto Bien Apuntad a la masa central Apuntad vosotros, desgraciados Ya está aquí matando bichos ¿Qué? ¿Viene o qué, tío? Y ahora, ahora, chaval Que adelantases ¿Qué hago en todo, tío? ¡Ey! Me pillan ¿Qué? ¿Disparas o qué, tío? No dispara, vale Muy bonito Ahora, venga Hostia, ¿qué es eso? Mierda, tenemos Testán, o sea Mierda, tío Se lo va a cargar Es que lo estoy viendo Sí, venga No me deja ni atacarle Venga ¿Qué hablas, tío? ¿Ahora qué? ¿Tengo que pillar el tanque? Sí, medio roto Venga, ya está Sí, más roto Venga Venga, ahí Bien Ya está Ya está rescatada ¿O qué? Wow Ahora tengo que ir hasta ahí No me jodas, tío No me jodas, tío Si no tiene vida El tanque de mierda, tío Fuera de mi camino Fuera de mi camino Este también, fuera Mi cóptero este Fuera, tío No quiero No quiero ni ver Madre mía Lo volcaré y todo Lo volcaré y todo ¿Sabes? ¿Me voy a tener que dar la vuelta ¿O qué, tío? No me jodas Ey, qué pasa, tío ¿Qué haces? Wow, 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 wow Corre, corre, corre Cagada total, tío Me ha reventado No me ha reventado Menos mal Uy, la, tío ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, chaval? Hay bichejos de estos que hay aquí No me jodas No jodas, tío Tengo que dar toda la vuelta, ¿eh? No vacíes Qué cabrones, tío Mierda, tío ¿Dónde está? ¿Qué haces, tío? ¿Qué haces? ¿Se atasca aquí? Venga, no me jodas, macho Se atasca en un bordillo, macho El tanque ni miera Se atasca en un bordillo, tío Fuera, fuera Rompenlo, macho Toma Estoy dentro Bien Bien Tira para adentro, coño Vale, misión cumplida Perfecto Perfecto Misión cumplida, chaval Misión cumplida Misión de cumplidation El chungo de Alex Mercer está dentro Wow, oh my god Oh my god ¿Dónde está ella? Ella es con él ¿Qué diablos eres? La racismo ¿Por qué? Todo Wow, vaya Batalla épica Batalla épica, tío Ah, qué asco Wow, se la ha cargado, tío ¿O no? Hola, ¿qué es eso? Oh, le da Wow, le ha salido de la boca un picharraco Oh my god Oh my god Bueno, lo dejo en este capítulo ya para el próximo Espero que os haya gustado Like a favoritos Suscribiros si queréis Y hasta la próxima Bye bye